hola amigos soy juan de cincin9cel ahora les voy a enseñar cómo se como se la mila aquí está la pantalla que yo acabo de limpiar el pegamento quitar el pegamento y aquí está el cristal el cristal ya tiene la hoja aplicada vale y ahora solamente les voy a enseñar mostrar cómo se la mina este un la etiqueta pongo aquí vale ahora todo esa posición vale con un poquito de seis nueve seis seis un poquito es que puede limpiar un poco de este con paciencia el secreto es el líquido y la paciencia ahora tengo este pegamento este cras con el con la oga con la oga aplicada, nosotros vendemos el grass con oga aplicada y también con el, también tenemos otro producto con el táctil entonces si usted tiene pantalla que necesita cambiar táctil, también nosotros tenemos todo esto está en nuestro en nuestra tienda de Aliexpress o en nuestra página web si usted es de este tipo de producto me puede contactar vale con cuidado ok dejamos aquí es iluminating la ventaja de esta máquina esta máquina siempre si sale a pantalla sin burbuja se ahorra mucho tiempo también si sale sin burbuja y después no se vuelve a tener burbuja entonces es una ventaja muy muy grande es que se ahorra tiempo y también se ahorra dinero es que si tú rehacer otra vez la pantalla a lo mejor rompe la ventaja por eso es muy buena la máquina y también tenga en cuenta que el espesor de este pequeñito de este oca es solamente 125.000 m no esto 150 esta oca nosotros también tenemos en la tienda de Aliexpress mucha gente ellos compran en el mercado por 150 es muy curioso nosotros hacemos esto todo el día pero solamente sale con 125 sale muy bien el producto yo voy a limpiar un poquito para que vea mira sin burbuja sin burbuja sin burbuja sin burbuja todo sin burbuja ¿vale? muy buena terminación muy buena mira todos ¿vale? muchas gracias por ver este video si a ustedes les interesa pueden ir a mi canal de YouTube a suscribir mi canal y ahora yo voy a buscar un motherboard o una placa para probar si funciona bien ¿vale? un Gracias por ver el video.